Estamos en el detrás de cámaras con este hombre maravilloso, que no es otro que Ernesto Pérez, mejor conocido como el Chapo de Sinaloa. En el primer Más Allá de la Fama. ¿Cómo te sentiste en este primer programa que grabamos, Chapo? Hombre, fenomenal. Siempre las entrevistas contigo son muy fructuosas. Muchas gracias. Pero no me metí mucho porque me fui hasta la cocina, ¿no? Bueno, de repente, cuando ya sé que se trata de ti, ya sabes que yo ya reconozco que eres muy... Ya sé lo que vengo, Bayer. ¿Podemos hacer un escaneo del Chapo de Sinaloa para tus fans? Porque ahorita estamos viendo ese bigote que te cuidas. Estoy bien en tu cara, pero voy a ir bajando, voy a ir bajando, porque el bufé de paquete no puede faltar. Oye, a ver, ¿hay hebilla o no hay hebilla? No, no, no. ¿No tenemos hebilla? No, no, no. Ok, entonces, pero mira las botas, ¿qué tal? ¡Qué bole! ¡Qué chulada! ¡Qué bole! Oye, ¿tus redes sociales para que te sigan tus fans? El Chapo, guión bajo oficial. ¿En Twitter? En Twitter también, el Chapo, todo está con el Chapo oficial. Ok. Este... Tienes Twitter, Facebook e Instagram, ¿verdad? Exacto, y también la página, elchapooficial.com. Ok, besito a tus fans. Las amo, gracias por seguir mi música, y nos vemos en tu ciudad muy pronto.